En este vídeo te traemos un proyecto muy interesante el cual te va a regalar una tierra virtual para un metaverso se llama Overline y es completamente gratis antes de nada y si eres nuevo te animo a que te dejes un like y te suscribas si te gusta la información que vas a ver a continuación ya que este pequeño gesto nos va a ayudar muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido ahora y así empezamos no quiero hacer un vídeo demasiado extenso así que vamos a explicar a grandes rasgos de qué trata el proyecto todavía quedan 60 días para que esté activo este nuevo proyecto y básicamente tenemos el planeta tierra todo lleno de estas lands que hemos comentado que vamos a poder llevarnos totalmente gratis y también tenemos este router con el cual vamos a poder generar ingresos pasivos básicamente pretenden interconectar todo el mundo con estas lands es un comunicador de bolsillo y generador de recompensas estas lands van a ir conectándose entre ellas y también nos van a tocar de forma aleatoria quiero decir por ejemplo puede que nos toque una en nueva york en parís o en cualquier sitio que si esté muy transitado y evidentemente va a tener más valor como por ejemplo nos podría tocar una en el desierto donde prácticamente no tenemos ni internet por lo tanto va a tener muchísimo menos valor esto va a ser de forma aleatoria no lo sabemos pero en cualquier caso va a ser completamente gratis tenemos toda la información te dejaré todos los links abajo en la descripción del vídeo para que puedas seguir profundizando sobre este proyecto y lo que vamos a hacer es pasar automáticamente a llevarnos este land para ello tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo y básicamente nos va a pedir un correo electrónico introducimos el correo y pulsamos sobre obtener land gratis nos llegará un mail de verificación en el cual debemos pulsar y a continuación crearemos nuestro password por último pulsamos sobre submit ya tenemos nuestra cuenta creada tendremos nuestra land lo vamos a ver a continuación y este es nuestro enlace de afiliación para compartir con familiares amigos o con quien nosotros consideremos por cada persona que se registre únicamente con el mail como acabas de ver también te vas a llevar un land extra te animo a que compartas este vídeo con tu enlace de afiliación para que de esta forma tanto tu amigo o familiar como tú os llevéis una land extra esto es completamente gratis sí que estaría muy bien que te dejarás un buen like y te suscribas tanto tú como tu familiar o amigo ya que os estáis llevando algo gratis y a nosotros nos va a ayudar muchísimo simplemente un like y una pequeña suscripción y bien aquí tenemos nuestra land como puedes observar realmente tienen muchas más opciones dentro de ellas como por ejemplo flower farm también tenemos rock garden tiene un montón de opciones que esto parecen como nfc o como otras interacciones que podremos hacer dentro de estas lands tenemos por aquí alimentos y demás de momento quedan 5 días y 11 horas para poder llevarnos las totalmente gratis he visto que posteriormente se van a poder vender en open sea y en otros mercados secundarios además de poder monetizarlas como estábamos explicando anteriormente por lo tanto ahora mismo es un muy buen momento para llevarnos las de forma completamente gratis por ejemplo los cripto banks o los bordes y beach club son colecciones de netis que también se mintearon de esta forma totalmente gratis y posteriormente han tenido una revalorización realmente muy alta por la popularidad algunas de las utilidades y demás que han tenido estas colecciones te animo a que lo reclames es completamente gratis no te va a pedir kaizen y ningún tipo de dato comprometido es completamente gratis únicamente con un correo electrónico en cualquier caso próximamente si te gustaría que hiciéramos un review más completo acerca de este proyecto lo puedes dejar abajo en la caja de comentarios o también en nuestro canal y grupo de telegram si vemos que realmente hay mucha gente que esté interesada realizaremos un review paso a paso acerca del proyecto y cómo empezar a generar estos ingresos pasivos de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido te animo a que revises los últimos vídeos porque tenemos muchas oportunidades para llevarnos criptos en éstis y un montón de proyectos totalmente gratuitos y también tienes nuestro canal y grupo abajo en la descripción del vídeo por allí vamos compartiendo oportunidades de forma rápida ya que todo esto de grabar un vídeo conlleva bastante trabajo por lo tanto estas oportunidades las compartimos de forma rápida y directa con la comunidad para así espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao